Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, es Belén. Hoy les traigo este video y como ven, pues es un maquillaje un poco oscuro, es un maquillaje de noche. Es un maquillaje para irte de fiesta, de antro, a una boda, algún evento especial que tú quieras. Recuerden, utilicé puras sombras de MAC, pero en el video les comento que pueden utilizar cualquiera de las paletas que tengan, pueden combinar colores, hasta lograr tonos parecidos. Bueno, espero les guste mucho este video, no olviden comentar, suscribirse, no me enojo si lo comparten en Facebook para que sus amigos también se suscriban a mi canal. Espero que estén muy muy bien, en la cajita de información les voy a dejar el link que va a mi página de Twitter en caso de que quieren que estemos más en contacto y que sepan qué es lo que estoy haciendo. A veces sí se me olvida poner, pero otras veces sí pongo en el momento lo que estoy haciendo. Y si quieres saber cómo lo hice, pues quédate viendo este video. Ya apliqué mi primer de Urban Decay, este es el tono Eden, lo apliqué por todo mi párpado móvil y párpado fijo. Ahora voy a estar utilizando este color tattoo de Mabel, es como un color como gris onyx, más o menos. Lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil. Ya que lo pusimos bien intenso, sobre todo aquí en la línea de las pestañas, vamos a tratar de difuminarlo un poco. Ahora voy a utilizar dos sombras, las dos sombras son de MAC. Una se llama Print y es como un gris oscuro, bueno, es un gris oscuro, es esa. Y la otra se llama Copper Plate y es un gris más clarito. Voy a combinar ambas sombras para aplicarlo en lo que es mi párpado móvil. Ok, ya que tengo así, ya que lo apliqué en mi brocha, con pequeños golpecitos, de esta forma, tratando de que no quede nada en blanco, sobre todo aquí en la línea de las pestañas, también abajo en las pestañas inferiores. Ok, de esta forma. Después con una brocha para difuminar, voy a borrar un poco la línea que me quedó. Voy a utilizar otra sombra que me va a ayudar a difuminar. Es este tono, también es de MAC. Y el tono es... Ok, voy a tomar el producto, voy a quitar el exceso y lo voy a aplicar un poquito más arriba de la cuenca. Esto me va a ayudar a difuminar un poco el color. El tono es Ground Down y es de MAC también, creo que este es de MAC Pro, no estoy segura. Es este tono, es un tono precioso. Voy a tomar el producto, voy a quitar el exceso y lo voy a aplicar en lo que es la pura cuenca en la esquina externa. Así, de esta forma. Voy a correr un poco hacia el animal. De esta forma. Después con el mismo pincel, límpial un poquito. Y ahora sí vamos a difuminar un poquito la línea. Vamos a tomar de nuevo Ground Down y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado inferior. Ahora lo siguiente es, voy a tomar estas dos sombras. A ver, ¿cuáles son? Estas dos, que es Vainilla y Creamy Bisqué. Que creo que Creamy Bisqué es de una colección, que no me acuerdo cuál es. Vamos a tomar los dos colores. Y lo van a aplicar aquí debajo del hueso de la ceja. De esta forma. De nuevo van a tomar su pincel para difuminar, van a tomar web. Y van a borrar cualquier línea que haya quedado. Como iluminador voy a utilizar otra sombra que se llama Dazzle Light, que es esta. También es de MAC. Recuerden que todos los productos que utilizo son, bueno, obviamente los tengo que utilizar porque los tengo, pero todos los colores los pueden utilizar en las paletas de 120, de 88. Pueden combinar colores y ya se hacen el color exacto o parecido. ¿Ok? Este lo voy a utilizar en mi lagrimal. Y también un poquito en el arco de la ceja. De esta forma voy a tomar así con la pura puntita y en lo que es el puro arquito lo voy a aplicar. Esto nos va a dar una iluminación extra. Ahora con un pincel de cerdas pequeñitas y duritas voy a tomar lo que es un tono negro. Voy a utilizar carbón. Y lo voy a aplicar por todas mis pestañas superiores. Y un poquito en la esquina de las pestañas inferiores. Únicamente la orillita. Así de esta forma. De nuevo voy a tomar mi pincel para difuminar y voy a... a pasarle por arriba para que se difumine un poquito la línea grasa. Ahora voy a tomar un delineador líquido. Este es de E.L.F. El tono es negro. Y voy a hacer una línea muy muy finita. De nuevo voy a tomar el pincel para difuminar y voy a pasarle de nuevo. Muy bien. Ya que hice esto voy a tomar un delineador negro. Este es el cero de Urban Decay. Y voy a delinear lo que es mi línea de agua inferior y superior. De esta forma. Ahora voy a aplicar pestañas postizas. Aplicar rímel tanto superiores como inferiores. Y en el momento estoy con ustedes. Ok. Ya que aplicamos las pestañas postizas. Aplicamos rímel, pestañas inferiores y superiores. Pues nuestro look de ojos está terminado. Ahora vamos con el resto de nuestra cara. Este es mi look de ojos. Para el resto de mi cara. Pues lo primero que voy a hacer va a ser lo que es contorno. Voy a estar utilizando este polvo de MAC. El tono se llama Nude On Bore. Y salió en la colección de... Uy, no sé. Se los voy a dejar por aquí. Porque la verdad no lo recuerdo. Voy a tomar una brocha para broncear. Voy a tomar producto. Es un tono muy 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 clarito. Ya que hice esto. Me voy a ayudar un poco con Laguna de Nars. Es un poco más oscurito. Después como iluminador voy a estar utilizando... Este de MAC. Que es un Beauty Powder. Que se llama Too Cheek. Y también salió en una colección. Es un tono así... Súper bonito. Lo voy a tomar con el dedo. Este de MAC. Que se llama L'Opte Cloud. Y es un rosita. Súper bonito. Lo vamos a aplicar pues... En las mejillas. Donde más. Vamos a tomar producto. Y tenemos el exceso. Ok. Voy a aplicar este. Que se llama... Beige. Beige Sand. Salió en una colección igual. Y sobre este. Como quiero que le quite un poco lo café. Voy a aplicar Ángel. De esta forma. Voy a aplicar un gloss. Voy a estar utilizando este. De Smashbox. Y el tono es Sweet. Bueno. Y esto sería todo. Disculpen. Sigo viendo. O me estoy viendo ahí en la camarita. Me veo y me veo. Ya sé que parece un mongolita. Ok. Este. Bueno. Pues prácticamente sería todo. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Bye. Ok. Se me pasaba al final de mi maquillaje. Ya que terminé todo el look de ojos. Busqué un gris así con destellitos. Que es este. Este. Este es una palquita de E.L.F. Un beauty book. Es este. Miren. Para que se den una idea. Si fíjense que es un gris con muchos destellitos. Lo tomé con mi dedo. Así. Ya que lo tuve aquí. Ahora sí. Lo apliqué. Por todo mi párpado móvil. En el otro. Como pretendía. Sí. Sí. No. Ok. De esta forma. Ok. Espero les guste. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.